...pero sobre todo de compromiso, de seguir trabajando por México. ¿Has tenido oportunidad de buscar a los hijos de José José? ¿Tienes la intención de aclarar las cosas? ¿Aclarar? No tengo nada que aclarar. Eso ya es carpetazo, ya le di carpetazo hace más de dos meses. Pero han sido ataques muy duros hacia ti, hacia tu credibilidad como diputado. ¿Qué te deja esto como experiencia? A ver, fue un ataque, lo aclaré hace más de dos meses. Ya limpié, ya hablé de las regalías, ya hablé de todo. Ya demostré que lo que yo dije era lo correcto y que no existió todas las acusaciones que me hicieron. Y aquí estoy dando la cara. Todo fue una mentira. Y lo demostré. Ya hablamos. ¿Qué está pasando en los hospitales de la República? Empezó el Festival de León, cancelaron los presupuestos. El festival que tú presionaste de Zacatecas nos pasó lo mismo. ¿Qué pasó en el festival? No mandaron los boletos, ni artistas, ni adayas. No hay presupuesto, ¿qué sabes todo esto? Pues mira, nosotros autorizamos el presupuesto en lo general. En Cámara de Diputados sacamos un presupuesto para todos los festivales. De hecho, autorizamos un incremento de 150 millones de pesos más para todo el ramo S268. Y ya hacia dónde y cómo se distribuye ya no depende de nosotros. Nosotros lo apoyamos en lo general y en lo particular, pues ellos, la Secretaría de Cultura, ellos tienen que hacer su distribución y tienen que hacer la valoración de todos los festivales y ferias. Ya no nos corresponde a nosotros. Ahorita el señor Armando Manzunero nos dice que el presidente ha resuelto este tema de la regalia. ¿Ustedes tienen conocimiento de alguna ley? Estamos trabajando con ellos. Tenemos en un ejercicio de parlamento abierto hemos tenido la oportunidad de trabajar con varios de los autores y compositores de aquí, de autores y compositores, incluyendo Roberto Cantoral. Él ha estado en las mesas de trabajo y hay mucho por hacer. Tenemos que fortalecer la ley y tenemos que mejorar las cosas. Hay una deuda histórica con respecto a la piratería que nunca se ha podido. Y hoy con el tema de las redes digitales, pues no es tan sencillo, pero la sociedad de autores y compositores son un gran ejemplo de cómo se hacen las cosas y son los que más recaudan. Ahora, por el amor de Chamín Correa, ¿se planea algo por parte de la legislación? Pues mira, ahorita estamos en receso, ahorita está nada más la permanente, pero veremos si en su momento se hace algo. Fue muy lamentable, muy triste, una gran pérdida para la comunidad artística, especialmente para autores y compositores. Pero Chamín Correa nos deja un legado maravilloso y de un gran ejemplo de trabajo, de arte, de cultura, de trabajo. Y este, pues bueno, ya lo veremos en su momento. Me parece maravilloso el que el presidente haya estado presente y dentro de su discurso haya dicho que tenemos que seguir trabajando para apoyarlos. Este, me parece extraordinario y es un gran compromiso que tenemos también en la Comisión de Cultura y Cinematografía. Sergio, ya le jalaste las orejas a tu hijo, porque salió en TV Notas de que no estuvo, que dejó plantada a su hija en diciembre. Yo no tengo que jalarle las orejas a nadie. Mi hijo ya tiene 21 años, ya es grandecito. Y eso de que estuvo, no estuvo, yo tengo mis dudas. Y siempre ese tipo de declaraciones, primero que sí, que muy bien, que está con ella y luego salen y dicen lo contrario. Me parece un poquito raro ese tipo de declaraciones. Y además cómo se hacen y en qué momentos, ¿no? ¿Has hablado tú con Natalia? ¿Has hablado con ella? Hablé hace poco, estuvo mi nieta en la casa, estuvo ahí, pero no tocó el tema. Ella podrá declarar, decir y hacer lo que quiera. Yo nunca he escuchado a mi hijo hacer una sola declaración en contra o a favor, es muy respetuoso y no se mete. Y no sé si Natalia esperaba que mi hijo pasara Navidad con ella. Mi hijo tiene una vida, tiene una familia. Y yo digo que es una familia porque vive con su novia desde hace tres años. Y este, entonces no sé qué era lo que esperaban, pero soy muy respetuoso en ese aspecto.